Mala, 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 mala. Amigos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A un nuevo episodio de Infieles. Soy su amiga Lisbeth Rodríguez y en este momento preciso los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que sean parte de cómo descubrimos a todos los infieles que abundan nuestro planeta, que abundan nuestro México. En este momento estamos en Plaza Garibaldi y bueno, aquí hay de todo. Hay fiesta, hay pachanga, hay cachetadasos, hay de todo. No sabemos con quién nos vamos a encontrar con las parejas que acepten jugar, pero estamos seguros de que seguramente va a ser algo explosivo. Ya encontramos otra pareja. Están muy recondidos, pero bueno, vamos allá a ver qué oculta. Hola, provechitos. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Cómo se les... Amiga, qué bonito cabello. ¿Cuál es el truco? Amiga, voy a ir contigo, vas a ver. Ahí vemos. Te voy a sacar los packs. Oye, ¿por qué te están gritando tu esposo? Amiga, ¿ándan de concretas ellas o qué? ¿Por qué te andan gritándolas allá? ¿Por qué andan de concretas ellas? ¿Las conoces? No, 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 para nada. Pero ahorita empezaron a gritarte y la papelí roja allá. ¿Te gusta mi amigo? ¿Por qué la andas gritando? Yo también estoy pensando eso. Amiga, ¿eh? No, no la conozco. ¿No la conoces? No. Nomás andan ahí de arbuendera. Seguro que no la conoces. No, no la conozco. ¿Vienes seguido a este lugar? No, no te has seguido. Hemos venido algunas veces. Algunas veces a tomarnos una cervecita, una coquita. Oigan, ¿y qué onda? ¿Son parejitas? Sí. Ay, qué padre. ¿Qué están tomando? ¿Una cervecita más? ¿Y ya están entonados o todavía no? Nada más vamos ahorita a la primera. Dijeron, ok, empezamos a bailar. Qué padre. Me gustaría abonarles a su noche de peda. 500 pesos a cada uno. Ah, sí. Tendrían que participar en una dinámica conmigo, claro está. Pero, ¿les sigo contando? No me interesa a mí. ¿Y sabes qué? ¿No te interesa ganar dinero? No. Igual hasta como dice, nos abona y nos quedamos un rato más. No sé, tú, como tú veas, amor. ¿Cómo te llamas, amiguita? Elena. Ay, mi mamá se llama Elena. ¿Y qué signo eres? Soy acuario. Y mi abuela es acuario. ¿Y tú? Roberto. Y soy Aries. Aries. Mi hermano es Aries. Ay, no. Y tú estás bien loco. No, no tengo papá. Ay, no tengo papá. Y no sé ni qué signo era ni nada. Ok. ¿Y cómo te llamas, si quieres? Roberto y soy Aries. ¿Tienes infiel o fiel? No, soy fiel. Ay, él es bien fiel, ¿eh? Yo confío mucho. Yo confío mucho en él. Ay, amiga, luego uno no sabe. Él es muy noble, muy cariñoso. Sé que me quiere mucho. Los Aries sí son medio fieles, pero... Pero no todo, dices. Porque luego son muy vanidosos. Pues sí, pero yo los veo bien tranquilos. Siempre está conmigo. Trabajamos juntos. ¿A qué se dedican? Pues tenemos una empresa de eventos, eventos sociales. Ay, qué bien. Yo soy animador y maestro de ceremonias. Y ella es EDECAR. 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 O sea, que andas ahí enseñando el músculo. Las boobies, todo. Ay, qué cojero, amiga. ¿Y no te pasa que luego le coquetean? Porque suena cuando anda ahí, despechugada, pues... Enseñando. Sí, nada más que, pues... Yo creo que el respeto, ¿no? O sea, vamos, sí pasan, le chiflan. Ay, tú ya sabes cómo son los hombres. O cómo son todo el calamariño de los hombres. Pero no, 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 no sé, no pasa nada. Yo confío en ella. O sea, tú meterías las manos al fuego por Elena. Sí, claro, pero por supuesto. Elena. Yo sé que sí. ¿Tú eres cielo y fiel? Yo soy muy fiel. ¿Cómo sabes? Porque lo amo. Es el amor de mi vida, ¿eh? ¿Al cuánto tiempo se enamoraron? A los seis meses. Seis meses que nos conocimos. Ya le propuse que anduviéramos juntos. Lo que pasa es que él me vio en un evento y ahí fue el flechazo. ¿Qué dijo? Este pollito me lo ceno. De aquí soy, ¿no? Más bien fue al revés. Más bien fue al revés. Estábamos justo en el mismo evento. Ella estaba justo de edecan. Yo fui como maestro de ceremonias. La vi, pues como yo manejo edecanes. Ay, es que luego son los más infieles. A ver, Roberto, saca tu teléfono ya. A lo que nos truque chencha. ¿Por qué tu teléfono? A ver, quiero ver cómo son tus mensajes con las telécarnes. A ver, si no, como la conquistaste ella, andas conquistando otras diez. Ah, no, no, no. Porque luego eso es de los eventos. O bien coquetos, ¿eh? Que de que hay, mándame tus fotos. Y la otra sí, que ni siquiera son fotos profesionales. Es la celda. ¿Pero quién sabe que así son los eventos? ¿Conoces mucho al tipo de gente? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Y pues no. Las minifaldas, todo. Pero yo confío en él. Pues vamos a premiar esa confianza y esa fidelidad. ¿Les parece? ¿Cuántos dijiste? ¿Ya? Y vamos a cada uno. ¿Tiene tus besos? Sí, yo no. No pasa nada, mi amor. Pues, ¿qué tiene? No, estamos conviviendo. Muchas gracias. No la podríamos pasar, mi amor. Seguir conviviendo. Muchas gracias. Convebiendo. No, de verdad, muchas gracias. ¿Será que eres infiel, encita? No, claro que no. Yo no tengo nada que esconder. Ah, pues si no tiene nada que esconder. Vamos a ver. No, yo empiezo. Yo empiezo. ¿Confías en mí? ¿No confías en mí? No, no más. Mi amor, por favor. O sea, llevamos dos años. ¿Cómo crees que no hay que esconder? Ándale, vamos. Convénsela, va a ser bien divertido. ¿A poco no te hagan ganas de probarle a tu Roberto Totó delante de toda la gente que eres fiel? Pues no, pero ya para qué quiero. También que los vean y que vean que ese hombre y esa hembra ya están apartados, ¿sí o no? Sí. Bueno, a mí no me interesa. Yo estoy bien así. Ah, ya, vamos. ¿Para qué te voy a enseñar mi teléfono? Es privado. No pasa nada. O sea, no va a haber nada, obviamente. O sea, ¿qué puede haber? Yo empiezo, es más. Yo empiezo para que veas. Bueno, sí tienen que aceptar los dos, porque no va a ser justo revisártelo a ti y luego que ella lo quiera. O sea, porque ¿cómo puedo determinar yo si la pareja es fiel? Pues revisándole. Amiga, me asustaste. Fuiste tú, ¿verdad? No, no fui yo. Entonces se me bajó la presión así. Amiga, mira. No, si estoy hasta acá. No fui yo. Es que me hizo con el pie así. No, claro que no. Es que lo que vea es estar empiasmada con el pie. Ah. Vamos, mi amor, ándale. Ay, qué me ves. Ahora, échate una chela y revisemos tu serie, el mío. Mira, amigo, yo te voy a decir una cosa. Como yo lo veo, las probabilidades de que ella te sea infiel son altas. No, no. Entonces, si tú... Yo lo quiero mucho, él confía mucho en mí. Vas a perdonarla, mejor ni se lo revisamos. No, es que ahora yo quiero hacerlo. Es que, como dices, me estás dando a pensar al... Ah, claro. O sea, los dos. O sea, primero tú. Es que... Porque yo siento que tú no vas a querer después. O sea, porque él tiene toda la intención de mostrármelo. ¿Cómo? Es que yo sé con quién habla él. Nos tenemos tanta confianza que él me cuenta sus cosas. No, pues se te ocurre que tú también nada más hablas con las mismas personas que yo sé. Sí, nada más de los eventos. Nada más tú ya sabes con quién, con quién más voy a hablar. O sea, no me hagas pensar mal. Nos lo estamos pasando bien en las mismas. Está muy bien. Gracias. Muchas gracias. Es más, yo te doy mis 500. Órale, va. Várate de cuenta. Ahí está los mil para ti, ¿no? Para ti, los mil. ¿Quieres tu teléfono primero? Pues sí, amiga, porque tú eres la que se va a quedar con los mil pesos, de estas maneras. ¿Qué? Sí, o sea, mejor primero que te lo revise a ti. También se lo voy a revisar a él. Primero a él. No, pero primero tú. Porque es que yo siento que te vas a ir corriendo o se va a hacer la indignada por cualquier minimidad que encontremos en tu teléfono. No, porque yo no tengo nada que esconder. Te vas a hacer enojar y se va a ir. Yo ya me la sé porque yo a esto me dedico. Saca el teléfono, pues. Gracias, desbloqueado. No me sé, no me sé. Muy bien, amiga, muchísimas gracias. Híjole, amigo, ¿estás listo para descubrir la verdad? Sí, estoy listo. Porque nerviosita se puso. Lo sabes tú y lo sé yo. Lo estamos tomando aquí en nuestra cerveza. Ah, no, está bien, pues no me va a pasar nada. Ah, pero síguetela tomando. Sí, claro, no me va a pasar nada. Mira, ahí está. Ya va. Si las acuarias son fieles, ¿no? Claro, muy fieles. Lili Acosta, ¿quién es? Una amiga. Del trabajo. ¿Y por qué anda súper adolorida tu amiga? Ay, porque su novio. No, pero eso es que somos igual del trabajo y ya sabes, los hombres que siempre te rompen el corazón. ¿Kevin? Sí, a ver. También, son de eventos. Oye, Ivana, ¿y tú no querrán venirse de nuevo a brigada conmigo? ¿De qué son las brigadas? Ay, pues son igual así como de eventos. Vamos a repartir volantes, animar, todo eso. Eduardo. Ay, yo soy hijo. Ay, hasta acaso. Ay, yo soy hijo. Yo te dije, hasta acaso eran los corazones. No, es mi hijo. ¿Y cómo te llevas con el hijo? ¿Qué? Bien, 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 bien. Al principio no me ya se paga muy bien. ¿Qué digo? ¿Cuántas veces tiene? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces tiene tu hijo? Tiene 20 años. Sí se llevan muy bien. ¿Oscar? También, amigo. O sea, hay muchos amigos. No, pues es que me dedico a lo de los eventos. Pero no hay ninguna conversación subida de tono. Yo no sé por qué andabas tan misteriosa. No, yo estoy tranquila. René, ¿quién es? Ah, es mi hermano. Ok. Vamos a ver tus flores. ¿Quién te regaló estas flores? Amiga, ¿por qué me pateas? No, yo estoy pateando. Amiga. No, esa no soy yo, es mi sobrina. Yo no sé, pero yo no era. No va a ser el que te está pateando. No, no, no. ¿Qué te estoy pateando? ¿Cómo crees? Como la hueá. Me vas a llegar toda manchada la pierna, eh. Esas fotos, ¿a quién se las mandas? Ah, son de los eventos. Él las ha visto incluso. Son de activaciones. Ah, no pasa nada. ¿Qué? ¿Le ves? No tengo nada que esconder. No, pues me voy a confiar en ti. ¿Qué digo? ¿Ya le dijo nada? Tú solita, no querías el plenito. ¿Quién es él? Ah, es un amigo. ¿Cómo se llama ahí? ¿Dónde está? Se llama Franco. Es un amigo de hace muchos años y trabajamos igual en eventos. Pero ya, ¿no? ¿Quién es él? Ya. Ah, también es otro amigo. Ah, se le ve la nalguita, ¿no? Sí. Mira. Sí, pero es un amigo. Como trabajamos en eventos, te mandan eventos, te mandan fotos de los ríos. Pero sí es un nalguita eso. Ajá, te mandan las fotos. Pero eso es una foto en su casa, así, de la serie. No, pero nada que ver, ¿eh? Ahí está, él lo conoce. Ahí está, él lo conoce. Por eso, pero ¿por qué te mandan fotos así? Pues porque cuando trabajan. ¿Por qué te mandan fotos así? Cuando mandan los bugs y todo eso, te mandan las fotos. Pero tú no manejas, tú no manejas este... A ti también te mandan fotos las chavas con eventos. Pero no. ¿Estás casada o por qué la foto de las huellitas? Ah, pues creo que cuando votamos y ya sabes el rollo. ¿Va a votar contigo? No. Ay, a mí se me hace que se casaron, ¿no? Hasta la uñita bien acomodada y todo. No, pues de las votaciones, ya sabes, ¿no? Pero ya no. ¿Ya qué? Mira, te vas a caer con los mil pesos. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, yo, yo, Elena, Elena, Elena. No me interesan los mil pesos. No pasa nada. ¿Me quedo, eh? Elena. ¡Es mi venganza, Spanky! Por favor. Amiga, me estás dando miedo. ¿Pero voy a encontrar algo inoportuno aquí o qué? No, nada más que no me gusta que estén enviando en mi privacidad. Yo sé que no pasa nada, pero ya quiero ver mi teléfono. Pero no pasa nada. Ah, ve mi teléfono. Pero mira, si alguien te manda mensaje, yo te digo. Eduardo, ¿quién es Eduardo? Es mi hijo. Te vuelvo a repetir que es mi hijo. No tengo nada que exponer. Entonces, ¿para qué te pones tan agresiva? No, es que quiero ir al baño. Puedes darme mi teléfono. Dani, ¿quién es? Es también amigo de trabajo, de eventos, activaciones. Nos mandan activaciones, soy edecán y ya nos dicen en dónde nos toca. Revisen a ti tu teléfono. No, es que a mí me llama la atención. No ha salido nada malo, pero me llama la atención. No, pero ¿para qué hacemos este tipo de cosas? El Estebrother con las pompis se fue de fuera. Es un amigo. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Ni me estoy poniendo mal, solamente me llama la atención. ¿Puedes verlo? Ah, pues sí, ya me lo enseñé, pues ya lo vi. Son los edecanes. ¿Arturo? Amigo también. Ah, no eres tú. Ah, Roberto. No, eso es Roberto, pero ¿cuál Arturo? Arturo, ¿cuál Arturo? Hola, princesa, hola, corazón, ¿cómo estás? ¿Quién es Arturo? No sé, Arturo, ¿cuál Arturo? Arturo, él lo conoce, es un amigo que nos da eventos y trabajo muy bien con él. Nos llevamos muy chido. ¿Y cómo son las activaciones en su cama? ¿Cuál cama? Pues aquí dice, tenemos una activación, no hay en su cama. No, no dice ninguna cama, ¿cómo crees? Arturo, Arturo. Estamos hablando del mismo Arturo. Claro que no, no es Arturo, es otro. Tú acabas de decir que lo conozco. Sí, lo conoces, pero no, no. ¿Cómo en la cama? A la endo de trabajar nos vemos, paso por ti y vamos calentando en el camino. Ay, no, 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 no. ¿Qué me parece estupendo porque me llevo para nuestro show privado? Bueno, vas calentando porque luego también vamos al gimnasio. La faldita roja que tenías en el evento de la semana pasada, con esa te veías riquísima. Ay, porque luego me da los uniformes, pero no, no, que tú estás pensando. No, Roberto no es lo que piensas, no es Arturo. Tú sabes perfectamente que ese güey, no puedes tener relación con él, o sea, ni como amigo. ¿Pero por qué no voy a tener relación con él? Porque no, porque tengo problemas con este cabrón. ¿Por qué? Porque me quitaba el empleo, porque siempre estaba compitiendo conmigo, porque me trata mal, como me fue mal en mi empresa, juega conmigo. Amiga, o sea que ni siquiera está contigo porque le gustas. Está contigo solo por chingárselo a él. Mira, la verdad, y se lleva la faldita de policía, ¿también contigo la usa? La verdad es que sí le soy infiel, ¿en qué? ¿En qué? ¿Te importa? No mames, no mames, Elena. Tú ni siquiera me cumples en nada, no me das en los eventos. No chingues, Elena. Ni siquiera estás siempre viendo tu pinche teléfono. ¿Es neta con Arturo? ¡Ala, y lo tiene bien grandoteo! ¡Claro que no! Esas fotos no son de él, ¿eh? ¡Claro que no! ¡Es neta! ¡Claro que no, chingada, madre! ¿Es el p*** de Arturo? ¡Él no es Arturo! ¡El mismo p*** de Arturo, Elena! ¡No es Arturo al que tú piensas! ¿Cómo, chingada? ¡No, estoy viendo la p*** de fotos! ¡Ahora te importa, madre! Elena, Elena, ¿es neta? Bueno, ¿y qué? Aparte, tú ni siquiera ya me cumples, todo el pinche día estás ante el teléfono. No me ayudas en nada, él tan siquiera me ayuda a los eventos. ¡Es neta! ¿Aquí? ¿Es neta, Elena? ¿Qué te duele tanto, Arturo? ¿Te duele tanto, Arturo? ¿Y por qué, Elena? ¿Por qué? Dame mi teléfono. Dame mi teléfono. ¡Elena es neta! ¡Elena es neta! ¡Elena! ¡Es neta! ¡Ay, amigo! Por eso no quería que le revisáramos el teléfono. ¿Tú ya te imaginabas que algo así no es aquí? No, no me imaginaba, pero tampoco. ¡Es que es neta! ¡Es neta! ¡Es neta, Elena! ¡Ay, amigo! ¿Te ayudó en algo más? ¡Elena! ¡Ay, no! ¡Esa Elena es mala! ¡Esa Elena no tiene corazón! Y pero es que de verdad, o sea, ya a estas alturas, ¿sí o no que ustedes también se dieron cuenta? O sea, desde un principio que la morra iba a ser infiel. O sea, por eso es que le dije, no, tu teléfono primero. Porque obvio si iba a ser la enojada, se iba a ir. Ya lo hemos visto otras veces. Ya no sabemos si él era fiel o infiel, pero al menos ya no hay dudas de que la Elena es de las peores. Amigos, ¿cómo están? ¿Ya andan haciendo? ¡Qué guapo! ¡Ya andan festejando! La vida. La vida, ¿qué casual? Obvio. ¿Son pareja o qué? Obvio. ¿Cuánto llevan juntos? Dos meses. ¡Ay, van empezando! Sí. ¡Ah, pues no! ¿Y ya desactivaron el ganado o todavía no? Ya. Obvio. ¿Cómo se llaman? Ricardo y Fer. Ricardo y Fer, mucho gusto. Yo me llamo Lizeth y ando buscando parejas que se quieran atrever a pasar la prueba de la fidelidad. Ok. ¿Ustedes? Yo, yo. ¿Creen que la pasaría? Obviamente. ¿Sí? ¿Les molesta y si nos vamos rápido para abajo? Para que nos da música y eso. ¿Me pasan mis feos? ¡Volvamente a salir! ¡Cheliboy! ¡Volvamente! ¿Sí? Sí. Va, vamos. Ok. Fer y Ricardo, dos meses. ¿Qué signos de acal son? Libra, los dos. ¿Y están seguros que son fieles? Obvio. Ok. ¿Con quién vamos a empezar? Allí está el mío. ¡Ay, bien desbloqueado! Con que nos hayan ido al baño a borrar, porque ahorita lo voy a descubrir también. ¡Ay, qué nervioso! ¿Quién es Emi? Mi primo. Bueno, mi hermano. Decídete. De nueve años. Tiene diez años. ¿Sí? Sí. Amiga, ¿eres bien alcohólica? Sí. ¿Ya te descubrí? ¿Con quién andabas aquí o qué? Con mis amigas. ¿Quién es este? Mi hermano. Lo veo. ¡Ay, eso dijiste! Ahora resulta que todos son familia, amiga. ¿Y este? Mi jefe. Mi mejor amiga. ¿Y por qué? ¿Ah, no eres tú? No, no soy yo. ¿Tu jefe? ¿Y por qué se agarra a ser tu mejor amiga o tu jefe? ¿Tus amigas? Sí, mis amigos. Porque es que luego dicen... Que no lo ve el abogado. Que cuando una tiene amigas coquetas, luego una también se hace coqueta. ¿Y sales mucho de fiesta, amiga? Pues, yo no tanto. ¿Dónde se conocieron? En la escuela. ¿Qué estudian? Derecho y yo diseño interiores. ¿Y por qué dicen que las abogadas son bien voladas? ¿Las abogadas? Sí. Él es abogado. ¿Por eso? No, yo soy el abogado. Por eso. ¿Pero por qué son voladas? Las abogadas. O sea, con la gente con la que tú te relacionas. Nunca he escuchado que fueran voladas. ¿No? O sea, coquetas. Ah, es parte de la magia del abogado. ¿A quién le mandaste esa foto? A él. ¿Sí? ¿Sí te llegó? A Karen. ¿La del besito también? También. ¿Y cómo te llevas con la suegra? Sí. ¿Los dos? Sí. ¿Quién es él? Él. Haciendo berrinche. Dime, ¿y por qué estabas haciendo berrinche? Ya ni me acuerdo. Yo también. Creo que se comió una oreo. ¿De acuerdo que estaban haciendo? Es él. Soy yo de pequeñito. Oigan, ¿y si alguno de las dos fuera infiel, se perdonan o se dejan? No, yo creo que yo no. No, perdón, pero no. Digo, llevan poquito. O sea, pero contexto, llevamos saliendo desde enero. O sea, llevamos como en pareja. Sí. En seis meses. O sea, fueron como novios dos meses. ¿Y eso? ¿Por qué estuvieron tanto tiempo de quedantes o qué? Nos íbamos conociendo. ¿Y a dónde iban? ¿Qué hacían? Pues una parte fue por la escuela. O sea, lo que yo siempre le dije fue que o sea, ya habíamos pareja, pero falta la formalización. Eso era mi porche. O sea, que así hubo como que tiempo para que fueran soltando y desprendiendo. Este que está recargando tus chichis. Servidor y amigo. Que igualadito, ¿eh? Estos. Igual a nosotros. Entonces, ¿ustedes creen fundamental salir tiempo antes de iniciar una relación? Sí, 100%. Para que no queden dudas, ¿no? Exacto. Y en ese tiempo, antes de que fueran novios formales, ¿la iban también con más personas o solo ustedes? No, solo a nosotros. ¿Antes de ser novios? En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Ah, sí. Antes de la formalidad. Ah, sí, sí, sí. O sea, desde enero que... ¿Sueron ustedes? Sí. Ay, se están bien cachondos, ya los descubrí. Ay, señor mío. Mi culpa, lo siento. ¿Y aquí dónde estaban? En la terraza donde trabajan. Uy, qué padre. Quiero ir ahí. ¿Y eso qué? ¿Es como público o privado? Sí. ¿O qué es público? Es en Gil, con su nombre. Ok, veo que disfrutan mucho de su amor, que se toman muchas fotos, que salen mucho, que se divierten, pero también veo fotos con amigas tuyas. O sea, que no eres celoso. No, es muy leve, diría yo. No. ¿50%? ¿Te gusta? No. ¿Estos pies? Estas mías. Conmigo no he ido a la playa, entonces yo creo que a partir de ellas... Sí. Un poco tiempo. ¿Y aquí? ¿Qué es esto? Un video de Bad Bunny. Si Bad Bunny te pidiera que le fueras infiel a tu novio con él, ¿aceptarías? No. Ok. ¿Entonces no le serías infiel? No. ¿Tú no le serías infiel con ninguna famosa? No. ¿Y esto, Chichocas? Noviembre. Noviembre de 2022. ¿A quién te las mandaste? No, pues ya. Ah, pues es que ahí todavía no estaban juntos, ¿no? Ay, no, me regresó mi trabajo. ¡Bruh! ¡Mis ahorros! Me ha llegado una parte interesante. El mismo, ese es otro. Él es mi mejor amigo, se llama Jorge y es que él. Ahí vemos. Ay, esa es la nueva de todos. ¿Y este guapo que te está mandando besitos? Es un cantante. Mi mejor amigo de Amanda también el video, por mi cumpleaños. Ah, ok. Panino, ¿quién es? Él. Provecho, amor. Estoy comiendo. Sí, amorcito. Bueno, terminamos, ¿eh? Parece que sí va a ser fiel tu novia. Fuego, hijas de la calentura. ¿Quién está en este grupo? Mis amigas de la universidad. Comida. No, ya valió mal. Ey, si se divorcian, ¿con quién te vas a quedar siendo amigo? ¿De él o de ella? A lo más. A lo más. Yo la acabo a las dos. Iba a decir, obviamente, de él y yo la acabo y de los dos. Mis mejores amigos. ¿Qué me falta? Ya nada, perdón. ¿A poco sí eres fiel? Sí. ¡Es fiel! Hacemos que te lleguen tus 500 pesos. Qué emoción, amiga. ¿Qué se siente? Así soy. ¿Qué te digo? ¿Toda tu vida has sido infiel o alguna vez has sido infiel? Una vez sí. ¿Y te cacharon? Sí. ¿Cómo? Conversaciones, justamente. ¿Tú has sido infiel? Sí. ¿Y te cacharon? No. A ver, tu celular has bloqueado. Sin comentarios, ¿verdad? Sí. ¿Hace cuántos años fuiste infiel? No, yo creo que tiene como unos tres, algo así. Tres, cuatro. ¿Y borrabas todo? ¿Por qué no te cachaban? No, porque fue como el final de la relación. Y ya, pues sí teníamos una relación, pero ya no había mucho. Ok. Instagram. Fer, tú. Paulina. Una amiga de un amigo. Me dio risa alguien, se está besando atrás. Bueno, se están comiendo. Una amiga de un amigo con la que salía. Guapísima tu madre. La verdad sí, pero ya iba a peda. ¿A dónde se vieron o qué? Ahí tiene un buen. Salí con ella hace... ¿Por qué no me contestaste? Nunca me volviste a buscar por qué. Tú sabías cuánto te quería. Y él le dice, tú tampoco. Ya me lo mandó a mí. Chécala, el año fue en el 22. Te ves guapísimo. Me dijo que el lunes, que él nunca te quería para diversión o como juguete. Es que no me sale. Octubre 29, pero no sale año. Bueno, llegamos a octubre. Maybe es el 2022. Maybe. ¿Y por qué no te le declaraste a la Paulina? Ay, no. Capricornio. ¿Te gustan las Capricornio? No me fijo en el signo zodíaca. Y ni siquiera la sigue. Mira, o sea, ella lo sigue a él y él no la sigue a ella. El club de fans ahí dentro. Bel, ¿quién es? Ay, es la mejor amiga de Fernanda. ¿Y por qué hablas con ella? Va, va, va. Suena maravilloso. Igual, para que no se vea tan sospechoso, dile a Fer que haga el grupo con tiempo. Ok, mira, gracias. Era una fiesta sorpresa para ella el 2 de septiembre y ya valió madre. No, no estés inventando. Lelo, te lo juro, lelo, lelo, lelo. Ya valió madre la sorpresa. Es a mano, árbitro. Recepción libre. No, ya valió madre. Porque romántica hasta las chanclas. A Fer jamás ya, perro. Putas es por su amor. Sí, claro. Me chingaron mi sorpresa. Tengo una fiesta por aquí. ¿Le creemos? Lele, te lo juro. Ahí dice. Ayúdame que hagas una fiesta por allá. Derecho de antigüedad. Abogado y no te sabes esa. Puras fallas. Soporta. Otra Fer. ¿De qué Fer? Ya exhibiste. ¿Cuántos cintos ahora tienes? ¿Cuánto? Entonces la Fer del principio, ¿quién era? Castro. Mejor a mí. Sí, mejor a mí. Mejor a mí. Sí. Como tú digas, amigo. Ya sabes que yo soy de andar en la peda. Hasta paso por ti si quieres. ¿A qué hora? Porque ando en mi jugo. Ay, no, mames. Yo no digo eso. Ella lo dijo. Ah, ¿ya lo dije yo? Echando la hueva, seguramente. Voy a estar de mal tercio. Ahí va, vamos. Regina Fierro. ¿Quién es? Una amiga. ¿Tu novia? ¿Quién es Regina? La ex. La ayoxiza. La ex. La ex tuya. Mañana le deposito. Me siento bonita. Me vengo. Recordar es vivir. No viene mi primer amor. Una chava con la que salió hace mucho tiempo. Te lo juro. Y en diciembre seguían hablando. Pues de enero, menos de enero para atrás era otra persona. Sabes que siempre serás muy importante para mí. La cagaste tú. ¿Qué? Ah, ¿por qué no la busqué? Y reaccionó una foto de ustedes con un corazón. ¡La hipócrita! La hipotenusa. Nadie te lo cree, morra. Agarra el pedo. Y tú, en enero 31, le dijiste GPI. ¿Cómo se deja? En enero ya estaban saliendo. Ok, ya me lo terminamos, amiga. Parece que es fiel. Pero si fuera infiel. Lo dejas o lo perdonas. La dejo. ¿Sí? Sí. ¿Sin miramientos? Sí, hemos hablado mucho de eso. ¿Esta mano es tuya? Sí. Mira, te está salvando. ¿Esta quién es? Fíjole premio. Ahí voy, ya mero terminamos. Adelante. A ver, aquí. Uy, ahí yo creo que... Ok, ayúdame a verificar. Acércate para que nadie vea. Ayúdame a verificar que todas seas tú. Sí. ¿Y ella quién es? No sé. ¿Quién es ella? La verdad es que a partir de ahí son cosas que tengo así. Nunca te lo dije, pero te amo, Ricardo. Te amo como nunca podré amar a otra persona. Me queda totalmente claro. Y espero algún día volver a coincidir contigo en esta vida. Y si no es en esta, esperaré otras 10 si es necesario. Siempre estás en mi cabeza. Siempre te pienso. Siempre me pregunto tantas cosas que desgraciadamente no me puedo responder. ¿Quién es? Una niña con la que sabes mucho de mí. Pero te gustó tanto el mensaje que lo guardaste. ¿Esta eres tú? Este es ahí. Febrero 5. Pero ahí sí vas a encontrar cosas que son de... Pero esto es de febrero, ya estaban saliendo y tú dijiste que no estabas saliendo con nadie más. Son cosas que tengo que grabar, ahí sí lo sé. Febrero 15. Marzo 16. Este sí. Este sí. O sea, a partir de marzo podemos decir que ya nada más eras tú. No. Al parecer. ¿Esta eres tú? No. Abril 24. ¿Esta es la de Arma? Sí. ¡No lo defiendan! Bien, bien. Bien, bien. 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 Todavía no te... Esto no se acaba hasta que se acaba. Es fiel. Es fiel. Es fiel. Es fiel. ¿Picola, princesa? Soy yo. Picola, princesa. ¿Morelia, trip? Mi grupo de familia. ¿Aaron Vélez? Ahí está. Ándale, ya valiste madre. Muy bien, es fiel. Hacemos entrega de tus 500 pesos. ¿Qué se siente pasar la prueba de la fidelidad? Estuvo intenso. ¿Algún consejo que tengan para las personas que los van a ver? Pues que no comien tan mendejadas, es todo. Y eso de la exclusividad, que no era exclusividad, que ya te descubrimos. ¿Qué? ¿Cómo qué? Que desde enero dijiste que no salías con nadie si saliste. No salí con nadie. O sea, si las guardé... No más me las cogí, ¿no? Si las guardé es porque... No. Pero las fotos son de esa fecha. Pues sí, las guardé. Y la verdad es que si me juzgas de... ¿Qué te gusta? A principios de febrero hasta acá, estábamos saliendo, lo hemos platicado, nos conocíamos, estamos viendo como qué procede. Pero ahorita tú dijiste que nada más estabas saliendo con ella desde enero, aunque no era oficial. Ah, claro, claro. Y aquí ya descubrimos que no era cierto. No, somos los que tienen por ahí. Te lo juro, por Dios. Salía. Llevo desde enero veintitantos viéndola todas las semanas. De verdad. No hay forma de que salga de ahí. No, es infiel. Tiene tendencia a ser infiel, ¿eh? Aguas, es mentiroso, amiga. Es mentiroso ese hombre. Felicidades, amigos. Sigan disfrutando. Amigos, ¿están bien? Están haciendo el oso delante de todos ustedes. Todos los estamos viendo. No se peleen. No, no, no. Si se van a pelear, peleense en cámara. Así es más divertido. Bueno, pero están haciendo el oso, ¿eh? Mejor vayas a platicar a su casa. Porque aquí ya todo el mundo está pedo y... Sí. Bueno, si quieren pelear, me avisan, ¿eh? Sí, ¿no? Ok. Hola, amigos, ¿cómo están? Ay, amiga, qué guapa. Hola, ¿cómo estás? Claro que sí. Wow, qué gusto. Hola, mucho gusto. Lisbeth, ¿cómo estás? Somos amigas de la prepa, íbamos juntas. Sí, nos conocemos hace tiempo. Ah, pues no te preocupes. Yo me presento. ¿Cómo te llamas, amiguito? Emilio. Emilio. Oye, me gusta mucho el nombre de Emilio. Ah, qué bueno. Yo pensé ponerle ese a mi hijo. ¿En serio? Sí, no, Emiliano, creo que era. Ah, Emiliano. Sí, pero al final igual que se lo hace. ¿Tú cómo te llamas, amiguita? Vanessa. Vanessa y Emilio. Oigan, pues mucho gusto. Yo me llamo Lisette y justo ando buscando parejas así como ustedes. Ah, qué bueno. Porque sí son pareja, ¿no? Sí. Y la verdad es que sí se ven enamorados. Sí. Gracias. Ya cuatro años. Pero sí se... Ah, cuatro años. Sí, ya cuatro años. Pero sí se aman o solo parece? No, claro. A ver, cuatro años. ¿Cómo es que estás tan seguro de que sí la amas? Cuatro años compartiendo con ella todo. Pero, o sea, ¿qué cosa dices? No, sí la amo por esto y por esto. Ah, pues porque me gustan sus ojos, su cabello, sus labios, cómo me tratan. El tiempo que paso con ella siempre es agradable. Solo me voy super viciando todo lo que dijiste. O sea, que si mi amiga se pone fea... No, no se va a poner fea. ¿La comenté viejita? Ah, no, cuando sea viejita la voy a querer más. Ya compartió conmigo toda su vida. O sea, ya. Eso no vas a cambiarlo nunca. Claro. ¿Y tú, amiga, qué te vas a estar convencida de que lo amas? Ay, porque me encanta su seguridad. O sea, y es muy detallista, muy amoroso. Eso me cautivó de él. Veo obviamente sus ojos, su sonrisa. Y cómo baila, baila súper bien. ¿Pero dónde se conocía? Porque tú eres más grande, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué signos son? Yo, Virgo. Y yo, Aries. Virgo y Aries. ¿Y si se llevan bien? Sí, claro. O sea, ¿quién es más enojón? Yo. Sí, sí, sí. Soy más exigente y más enojón, pero tolerante también. ¿Y cómo le dices para contentar, amiga? Sí. Ah, bueno, o sea, tengo mis secretos. Tiene sus trucos, sus artemañas, el artiluquio. Oigan, ¿y qué onda? ¿Quién es más infiel? Ninguno. Ah, no, todo bien. ¿Ninguno de los dos? Y si alguno fuera, ¿les gustaría saberlo? No, pues no. No, veanme. No. A ver, déjame, déjame, déjame. ¿Cómo que no? A ver, explíqueme por qué. Me siento así como el que se fueron así. A ver, cambia mi mente. A ver, cambien mi mente. ¿Por qué no les gustaría saber si les son infieles? A mí no me gustaría saberlo. Pero, pero ¿por qué? Porque, pues mejor que pasen las cosas y que no te enteres. ¿Qué? Es mejor disfrutarla bien. O sea, tú eres así de ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Y qué tal que un día te llegue embarazado? ¿Te enteras que tiene otro marido? No, pues en ese momento... No, no, no. Me saco el aries que tengo dentro. Pero dices que no te gustaría saberlo. ¿Mande? Pero dices que no te gustaría saberlo. ¿Y tú, amiga? Bueno, es que han pasado ciertas situaciones en la relación, pero pues obviamente ya nos tenemos confianza, ya hemos solucionado muchas cosas. Yo estoy divorciado. ¿Divorciado? Bueno. ¿Hace cuánto? Cinco años. Ah, ya tiene. Bueno, estuviste como un año soltero y luego la conociste. Sí. Sí, que estaba aquí. ¿Y tú, amiga, ya has estado juntada, casada antes? No, ¿qué crees? Que no, hasta eso no. Es como mi primera relación formal. Entonces, pues estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible. ¿Y por qué? O sea, ¿qué tuvo él que no tuvieron otros cientos? Es que no, baila guau. Guau. Me conquistó. Salsa, partito y mixón, lo gozo de preparar. Yo le enamoré con mis cocteles. También. O sea, tú eres fiesta. Sí. Baile. Baile. Alcohol. O sea, así como el 50 sombras de Grey. Es sabroso. Exacto, es de stramper. Sí, justo así. Y tú nunca habías sido fiestera, ¿o qué? No, sí, también. De hecho, nos conocimos justo en una fiesta. Eh, gracias. Sí, nos conocimos en una fiesta. O sea, haz de cuenta que yo estaba dando un evento y ahí la conocí. ¿Estabas ahí de qué? ¿De bartender? Bartender. Ey, que él es bartender, pídele su número ahorita para que luego nosotros andamos buscando bartender. Sí, soy mixólogo, de hecho. Qué padre. Yo hago muchas fiestas. ¿Y qué onda? Cuando lo llevan a tantas fiestas, amiga, tú no te quedas con el pendiente así de, ay, ¿de quién va a conocer? Bueno, sí, o sea, sí han sucedido ciertas cositas por ahí, pero pues todo con comunicación, ¿no? Yo creo que... Mira, es que al final en mi trabajo, o sea, estás atendiendo gente y obviamente ya las chicas tomadas empiezan a ir, que te doy mi teléfono, que oyes, que preparas muy rico las bebidas, que dónde vives y pues uno trata de armonizar el ambiente y con la misma gente haciendo su show y pues que dame tu número y ya se los das, pero yo no se los doy con la mala leche de andar con ellas, o sea, son gente que no, aparte no vas a ver, porque yo trabajo en fiestas privadas, gente de mucho dinero. X, porque son los que pagan la mixología. Y si te llega la Sugar Mama acá y te dice, yo te saco de trabajar, mijo. Ah, no, ya tengo a mi mami. Aquí está, fíjala. A tu Sugar Baby. A mi Sugar Baby. Pero es que a la Sugar Baby uno le paga y la Sugar Mama te paga a ti. Bueno, pero la juventud, o sea, es muy diferente. Pero ¿qué va a pasar cuando sacara la juventud? Ah, bueno, ya, ese es otro tema. ¿Cómo ves, amiga? Entonces tú metes las manos al juego por él. Sí, 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 ¿por qué no? Voy a... Yo también poniendo piel. Bueno, o sea, te digo, han pasado algunas situaciones por ahí, pero... ¿De quién? ¿De parte de quién? Pues de mí es que luego me está escribiendo porque, por ejemplo... ¿Tú ex? Mi ex. Que como tenemos un niño en común, que luego me habla... No, ya valió. Me habla y que para qué creo que cabe ver a mi hija y todo, pero son cosas así de... ¿Pero meramente por el niño o sí se han insinuado así? No, 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 meramente por mí. ¿Lo que yo sé? ¿Te ofrezco 500 pesos porque me dejes comprobar lo que me dices? No, eso... ¿Sí? Ahora. No te veo nada, ¿qué importa? ¿Dices? No. Todos dicen hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué el cantarito sabe que fue? ¿Qué nervios? ¿Cómo se llama tu esposa? Carla. Bueno, mi ex. Tu ex esposa, sí. Mi ex esposa, Carla. Dije esposa, perdóname. Sí. Puedes jalarme el cabello si quieres. ¿Qué cosa? ¡Casi! No, mi ex, mi ex, mi ex. ¿Cómo se llama? Carla. ¿Carla o Darla? Carla. ¿Cuatro años llevan juntos? Sí, cuatro años. ¿Y qué ha sido lo más fuerte que han pasado estos cuatro años? ¿Más fuerte en qué? ¿Problemas o como pareja? Sí, como alguna situación que hayan tenido que sobrellevar. Pues, que luego mi ex me habla o estamos ella y yo y de repente nada para molestar. Es una persona de repente muy tóxica. Por eso también la dejemos. ¿Quién es ella? Ah, una de mis niñas. ¿Quién? Una de mis niñas. De tus hijas. ¿Y cómo te llevas con las hijas, amiga? Bueno, no tengo el gusto de conocer a las mayores, pero el pequeño es una adoración. ¿Y qué es lo que hace que te pongas celosa de Carla? ¿Es ella? Ajá, sí. ¿Por qué tienes fotos con ella? Ah, pues no las he borrado. O sea, ya sabes que no las borro. Es que no me gusta borrar recuerdos. Yo soy muy afecto a guardar fotos. Ya habíamos acordado algo así. Sí, luego las quito de ahí y las duermen a tu mamá. ¿Pero tú escuchas las conversaciones que ellos tienen? No, no, no. O sea, no. No, en esa parte respetamos. O sea, tú no conviven con los hijos y con todo el mundo así. No, no, nada más con el pequeño de vez en cuando. Después lo llevamos al parque. O sea, tú a ella no la conoces. No, a ella no la conoces. ¿Y no crees que ella quiera recuperar a su marido? Pues no creo, porque ya pasaron muchos años. Ya no crees que lo quiera recuperar. Entonces nada más se le haces de pedo. ¿Por qué puedes? Sí, y por las cuestiones del trabajo que puedes obviamente conocerlo. Pero de repente es cuya que cree que todavía me tiene. O sea, es como yo le digo, me tuvisteis y me perdiste. Fue difícil perderme y no me va a recuperar, ¿verdad? ¿Y este es de cuando tu hijo estaba pequeño? No, está pequeño. Yo no la hice antes de que no separe. O sea, que le hiciste el último ya para retirarte, ¿no? Así, ya no, te dejo otro chamaco por si la dudas. No, más bien fue como... El bebé fue como tratar de reconciliarme, pero la relación ya estábamos dañada. Es un gran error. Pero fue de ella. O sea, ella quería amarrarme con un bebé para que regresáramos y la verdad yo ya no... No, ella no podía estar con esa parte. Sí, de hecho se embarazó para tratar de amarrarme más, pero ya no. Amiga, ¿tú tienes las boobies? Porque mire, unas boobies por aquí, ahorita ya no las encuentro. Pero... Ah, son de las que... Oye, pero hasta las fotos besándose, eso ya es una falta de respeto, ¿no? Es que no he borrado nada de eso. Pero, o sea... Es que no he podido borrar las cosas. Es que luego también tengo mucho trabajo y no las veo. ¿Tú le mandas fotos? Porque es que ahorita había visto unas boobies, ya no las encuentro. Ah, sí, pero ella tiene mucho tiempo que no le envió nada. Es que luego los compañeros están mandando que videos, que fotos de... Ya sabes cómo somos los hombres, luego por tu arriba. ¿Ella quién es? Ah, son compañeras de trabajo. ¿Y ella? Ellos son compañeros de trabajo, todos son compañeros de trabajo. ¿Y con todos te tomas fotos? Sí, la mayoría. Ay, amiga. Entonces, ¿tú le crees al 100% a tu hombre? Pues ya estoy dudando. Ya estoy dudando. Porque... No, no dudes, no, no dudes. Digo, o sea, yo ya encontré cosas, pero, ¿sabes? O sea, como que no me gustaría... Este hay gente que sí le gusta vivir en la ilusión. Como que dice, estoy muy a gusto, así. No. No quiero enterarme de la realidad. No. Y tú ahorita me lo dices, ya acordándome, igual te puedes quedar con la duda todo el tiempo de lo que vi. No, 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 a ver qué, no, qué es lo que hay, o sea, yo quiero saber. No, sí, o sea, no, se supone no debe... Todas esas fotos son de compañeras de trabajo, de compañeros de eventos a donde voy que trabajo, realmente. O sea, no son así de... O sea, es como ahorita ella se tomó una foto contigo, ¿sabes? Sí, porque, por ejemplo, en mensajes... ¿Quién es loca? Ah, una vieja que me estaba molestando. Ok, eso fue en el 2022, en agosto, y ella le dice, Edgar, mi amor, me encantó como me c*** de la flaca sin chiste de tu ex, tenías razón, está bien c***, no te merece, te amo, te puedo llamar, espero verte ya, amor. ¿Y qué dice lo que yo le respondí? Buenas noches, antes que nada, no sé quién seas y no recuerdo haber comido contigo y menos conocerte. Para tu conocimiento voy a regresar con la madre de mis hijas e hijo. Bueno, mami, a ver cómo está eso. Es mi compañera y siempre lo será. Sí, pero... A ver, yo no soy la madre de tus hijos. No, 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 pero... Y esto fue en 2022. Pero ahí le estoy diciendo... Ya estábamos juntos. Sí, pero le estoy diciendo que voy a regresar, pero no era para quitarme la de encima. Pues eso no decías, es que ha de estar ahí y por eso finges, amor. Lo sé, nos hablamos el lunes. Por eso, pero eso ya fue, eso fue para quitarme la de encima. Sí, o sea, ya fue, fue dentro de mi año. Pero o sea, le estoy diciendo a ella que no la conozco, o sea, es porque no la conozco. Pero le está aquí tiene la madre de tus hijos, entonces somos. Pero son personas que, de lo que te digo, que te llegan de los eventos y te das el teléfono y te están chingando. No, tú sabes que te soy fiel, mi amor, o sea, tú, tú sabes. O sea, ahí le estoy diciendo que va a regresar. ¿Qué hay? No. ¿Qué más hay? ¿Sí quieres saber? Sí, claro que quiero saber. O sea, yo no puedo compartir mi vida con un hombre que me está viendo la cara. No, a ver, entiendenme que no. O sea, a ver, sí, por eso, son cuatro años, pero esos son, ya te dije, son viejas locas que están nebrías, que te piden el teléfono. Pero ahí en el mensaje le estoy diciendo, por eso, pero le dije que iba a regresar conmigo. También le pudiste haber dicho, tengo novia. Claro, por supuesto, o sea, ¿por qué sacar a la mamá de tus hijos? O sea, si ese sí lo hayan. Bueno, porque casi todos, todos, todos sabían que, bueno, sí, pero todos sabían que estaba con ella. O sea, teníamos poco tiempo. Voy a salir a comer con la tóxica, hermosa. ¿Cómo va tu día? ¿Quién es la tóxica? Hola, amor. Uy, pues buena suerte, te la vas a pasar increíble. Y le mando un emoji durmiéndose. Y el ja, ja, ja. O sea, como de lo que yo entiendo aquí, él le dice a Carla que se aburre contigo. O sea, sigues hablando con Carla y sigue habiendo relación con ella. Yo voy a ver con quién salgo entonces, le dice ella. Y el no creo que tarde mucho. Te veo en la noche. Ya me estás viendo la cara de fe. Y la vez fue de los eventos. Ya me estás viendo la cara de fe. Y luego, ¿cómo es? Ya habíamos quedado en algo. O sea, ya habíamos acordado algo. Sí, pero esos mensajes ya tienen tiempo. ¿Cómo está mi niña? Tú siempre serás la mujer que quema mi cama con su cuerpo. Mejor dime qué haces. Mándame una foto como las que me gustan. ¿En serio? No, que no. Entiéndeme que no. No, ¿cómo carajos no? A ver, no. O sea, ¿eso qué es? ¿Mentira? Obviamente no lo es. Kitty se va a verla después de los eventos. Termina de trabajar y seguro contigo llega tarde porque se va con la Carla. Sí, sí, ya me lo imaginaba. Ya. Ya me lo imaginaba. Ya, 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 ya. Ya me dio calor. Yo soy tu bombero. Puedo apagar tu fuego. Ya. Ok, sí. No hemos podido terminar la relación. Por mí, con... En estos cuatro años no han podido. Me hemos tratado de... Ella trata de recuperarme. Trata de... A ver, pero... Pero a ver, mi amor, yo estoy contigo. No, no, estoy contigo. No, no, estoy contigo. No, no, estoy contigo. No, 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 no. No, en verdad. No, 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 ya. A ver. Ay, amor, voy a hacer que te vacíes en mis manos. Voy a comprar suero para que... Ah. Estas eran las chichis que había visto. A ver. Ya, en verdad. Ya te dije. Ella trata de recuperarme, pero yo la que quiero es a ti. Ah, sí, mandándole una foto de tu nepe. Mandándole una foto de su nepe. La quiere recuperar. ¿Te piéndote otra vez con ella? ¿De verdad? No, en verdad, mi amor, entiéndeme. No. No me toques. No me estés tocando. Ya vas. A ver, ya. A ver, pero ¿por qué todos sabemos que sean los culpables nosotros? ¿Por qué? ¿Losotros? Bueno, los hombres. No me metas, güey. Ay, ¿y tú qué haces? O sea, a ver, perdón. ¿Qué? Pero te la pasas todo el tiempo con tus clientes. Yo también tengo necesidades. Y te digo, a ver, mi amor, vamos a tener algo. ¿Y qué me dices? Ay, no, vengo cansada. Tuve clientes esto. ¿Por qué? Porque eres manicurista y te la pasas todo el tiempo trabajando, ¿no? Pero entonces, ¿qué eres lesbiana porque ya no quieres estar conmigo? A ver, no. Entonces, ¿qué eres lesbiana porque ya no quieres estar conmigo? No, no. Entonces, o sea, ¿me vas a decir que tú eres una santa? ¿Que tú no haces nada? Sí, claro que lo soy. Amor, pero ya no me lo muerdas. Ay, es que no me aguanto. Lo quiero todo. No, ya, déjame. A ver. ¿Me vas a decir que tú no eres una santa? ¿Eres una santa? No. A ver, revísale el de ella a ver si se sabe que es una santa. Es con el tú. No, con ese me basta, de verdad. Pero vamos a ver. No, no, no. Para que le puedas reclamar. No, ¿eres una santa? Mientras le reclamas. No, ni madre. Yo sé que te la pasas todo el tiempo según en el manicure y que luego llegas muy tarde y que vas a ver a clientes a su casa. ¿Qué más quieres? No, porque no dices, voy a ver a clientes a la casa. Te voy a mostrar el tiempo. Te voy a dejar en ella. Exacto. Para que veas cómo sí se puede ser. Acabas de romper una relación de cuatro años. No, no, no. Yo no estoy rompiendo nada. No, yo no estoy rompiendo nada. O sea, tú eres el que se sigue dando a la Carla y luego también la pobre Carla. O sea, ir entregándose a tus bajas pasiones. Primero la embarazas, le dejas hijos, la dejas, te vas con otra y la Carla aquí sigue dispuesta y disponible. Pobre mujer. A ver, no. No eres de pendeja. Yo estoy contigo porque te amo y lo sabes. Ya lo he dicho. Cuánto amor me tiene. De verdad, cuánto amor me tiene. Yo te dije que esa relación nomás es por nuestro hijo. A ver, amiga, ponme las fotos porque no las encuentro. Es un fin, es de nada. ¿Entonces? No, es que ya cree que nada más. Yo todo lo hago por trabajo. Por trabajo. O sea, tu ex esposa te paga. No, no me paga, pero yo me... Es que... ¿Esta pierna es tuya? No. ¿De quién es la pierna peluda mía? Este, de un cliente. Oye, ¿este papacito quién es? Este, igual un cliente y le hago un masaje. Ay, ¿a poco le haces masaje? Y si está bien duro, ¿no? Y no has sentido como que se le para mientras le haces masaje. Sí. No, porque yo no me... No, yo no me fijaba en eso. Ay, no. No, no, no. Si no, luego por eso no llegas. No, muy tarde. O sea... ¿Y este, amiga? Ay, no manches, si son del 2023. O sea, no. O sea, dices que soy yo. No, o sea... Pero tú no te has separado de tu esposa. O sea, no tienes nada que decir. Sí, callate. A ver, yo te presenté a mi familia. Y si te presenté a mi familia es porque crees que estuvimos bien. Ah, o sea, y toda la familia sabe que tienes a tu amante. No, no saben que... Saben que me separé de ella. No, saben que me separé de Carla. Saben que me separé de Carla. Ya. No, saben que me separé de Carla. No, mami, ya. Saben que me separé de Carla. No, mami, ya. No, ¿te separaste de Carla? Si se le sigue ch... Que le tiembren las piernas y le llevas fuera que porque se marea, se le baja la presión y se lo muerde y todo. Bueno, porque ella no quiere hacer nada de eso. Entonces, ¿te gusta o no te gusta que te lo muerdan? Ay, sí, ya, mami. Ya, ¿en serio? ¿En serio qué? Ya, vale, vale, ya. ¿En serio qué? ¿En serio qué? No mames, ya. A ver, ya, güey, no mames, ya. Este es tu otro novio, el joven. Porque uno siempre tiene uno viejito y uno joven, ¿no? O sea... O sea... ¿Cómo se llama el guapo, amigo? A ver, ¿quién es él? A ver, ¿quién es él? Dime. Pues, un novio. O sea, nada más... A ver, si dices que nada más soy yo el infiel. O sea, ¿me estás culpando a mí que yo soy el infiel? Y esta foto, amiga, ¿a quién le mandaste esta foto? ¿Qué quieres que te diga? No, a nadie. A nadie, te las tomas nada más por tomártelas. Sí, claro, ya no puedo tomártelas yo, ¿ok? O sea, yo te presenté a mi familia porque quería hacer esto. Ay, no te vas a hacer la víctima, ¿verdad? O sea, todavía. Ya, ya, ya. Ya, no, ya, ya. Pues, sí, ya, chingada. O sea, los... A ver, amigo, a tu whats. Sí, sí, no, ahí déjala, ahí déjala. Eduardo, ¿quién es Eduardo? Es un amigo, ya hace muchos años. No, ese sí es un amigo. Ah, sí. Ese sí es un amigo y los demás no son amigos. Mi bella princesa, gracias, papi. ¿Quién es? Es mi papá. Ah. Es mi papá. No, no, sí, nada más yo soy, ¿no? Y todos los demás, ese sí es un amigo y los demás, ¿qué onda? ¿Sabes qué? Ya estoy hasta el gorro de ti, de verdad. Aquí está, terapia, miércoles siete y media. Mi amigo sí era fiel. Tú sí tienes cola que te confundió. Ay, no, y tú no. Qué cínico eres, de verdad. Porque no te voy a esconder nada, te dije, te dije que te dije... A ver, yo te dije que existía. Te dije que tenía una relación pasada. Claro que lo sabía, claro que lo sabía. Claro que sé lo de tus hijos. Entonces... Gustavo, suegro, ¿es tu papá? ¿Eh? ¿Gustavo, suegro? ¿Sí es tu papá? Espero que esta vez sea la última. ¿Qué? O sea... Esa vez sea la última, o sea... Gracias por apoyarme. Esa vez que no sé yo. Mira, bebé. ¿Te dice bebé tu suegro? O sea... ¿Mi papá? O sea, Bane, ¿mi papá? Sí, güey, tu papá. Porque, ¿sabes qué? La neta, lo tiene más grande que tú. Ya estoy hasta la madre porque tú no me puedes dar todo lo que yo necesito como mujer. ¿Sabes? O sea, no mames, güey. A lo mejor, tú comías, güey. Pero, ¿no mames tú con mi papá? Pues sí, ya con tu papá, ¿cómo la ves? No mames, no mames. Y tiene más pinche energía que tú, güey. La neta. ¿Sabes qué? Ahorita le voy a ir a romper a su madre. ¡Algúntale! ¡Ven, güey! Ven. ¡Ay, ya sí que le gustan viejitos! ¿Cómo se quedaron con el Gustavo suegro? Estoy. Pero es que seguramente, mira, el señor Gustavo ya sabía que él seguía viendo a la Carla, a su nuera. Entonces, a lo mejor para que volviera con su nuera, dijo, pues le bajo a la novia y una vez quitando al amante de por medio, pues él ya volvió con la nuera. O sea, era como un bien común, un suegro considerado, un papá preocupado por la semilla familiar, cuidando el apellido, el abolengo. Estoy muy conmovida de encontrar papás que estén tan preocupados por la vida de sus hijos. No pensaría que cuando ya es adulto ya es responsable, pero aquí vemos que no. Hay papás que hasta las últimas consecuencias son capaces de meter las manos y otras partes del cuerpo con tal de salvarnos. Mis estimados amigos, por mucho que me duele el corazón, hemos llegado al final de este controvertido episodio, ¿eh? La verdad es que las cosas que pasaron el día de hoy no las veía venir. Digo, uno no puede juzgar porque al final del día cada quien toma las decisiones de vida, cada quien sabe cuáles son sus gustos, cada quien sabe hasta dónde puede aguantar o qué cosas merece permitir. Así que bueno, todos tenemos un libre albedrío y todos decidimos qué hacer con nuestra vida, decidimos ser fieles y decidimos ser infieles. ¿Tú qué decides? Déjenos en los comentarios, yo les voy a estar dando un corazón. Recuerden seguirme en mi Instagram, me encuentran como Liza Rodríguez Oficial. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.